Ahora en Telediario vamos a tomar contacto con el móvil, en este caso ocupándose acerca del importante operativo de bacheo que lleva adelante la municipalidad en calles del centro, como así también de diferentes calles de otros barrios de la ciudad de Paraná, adelante el centro. ¿Qué tal? Buen mediodía. Aquí nos encontramos en la esquina de Babio, Italia, porque se están realizando tareas de bacheo y es por eso que ya nos encontramos con Daniel Clivio, quien es subsecretario de Obras por Administración de la Municipalidad de Paraná. Bueno, esta es una de las calles, una de las esquinas en donde se está trabajando, pero en general, ¿cómo se diagrama o cómo se trabaja en la ciudad? Bien, sí, hay un diagrama en lo que corresponde sobre todo a lo que es microcentro, un poco para llevar adelante los trabajos de bacheo, que es lo que se está viendo. Este diagrama tiene que ver también con tener la responsabilidad de los cortes de tránsito y lo que lleva hoy por hoy tener las arterias cortadas. Tenemos que darle un poco de prioridad a este sector en virtud de que tenemos en esta época del año menos cantidad vehicular que el resto de los años. Y ese trabajo está siendo en coordinación con la gente de Vialidad Provincial, que nos está aportando el tema de maquinaria y otras cuestiones, y la gente de conservación vial de la municipalidad que está llevando adelante todo el sistema de bacheo. Es cierto, lo que yo veía era que esas máquinas están muy nuevas, hacía bastante... Ahí está, hay quejas por el tema del tránsito, pero ¿por qué se hace de día y a esta hora? Sí, bueno, hay muchas condiciones técnicas que hay generalmente. También tenemos la situación, me ha tocado trabajar de noche y también es bastante tedioso para los vecinos del lugar, que nosotros estamos trabajando con máquinas que vibran a gran altura, a última hora de la noche, generalmente. El tránsito siempre va a ser una cuestión fundamental en virtud, si sea a la tarde o a la noche, siempre va a ser el tema de corte. Condiciones técnicas, hay un montón de condiciones técnicas para seguir desarrollando, pero los trabajos que se realizaron en un momento a la noche inciden muchísimo en el vecino que tenemos en la cuadra y realmente es más tedioso. Bueno, hay muchas zonas que tienen consecuencias, sobre todo de pozos de trabajos de bacheo solicitados. ¿Se comienza por el centro, se sigue por los barrios? ¿Cómo va a ser más o menos el programa de trabajo? No, no, hay dos cuadrillas que están trabajando puntualmente en el microcentro, fundamentalmente, con todo lo que se puede hacer en la forma urgente. Y hay dos cuadrillas más que están trabajando en lo que son las arterias de accesibilidad a la ciudad, como Alma Fuerte, las calles de concesión, para luego poder seguir desarrollando todas estas tareas dentro de los barrios. ¿Hay un plazo de tiempo? La verdad que la emergencia que tenemos con el tema de la traza vial es altísima. No hay un plazo en virtud de entender que realmente es un montón lo que tenemos para realizar y aún nos queda un montón para realizar, pero tenemos relevado todas las situaciones que tenemos en toda la ciudad, pero tenemos distintas situaciones, no solo bacheo, hay repavimentación, hay arreglo de cordones, hay un montón de cuestiones que difieren, digamos, en el sentido... Puntualmente a veces se plantea por los barrios no estamos, si por los barrios vamos a estar, vamos a ir llevando, necesitamos llegar a las trazas que tienen alta transitabilidad para poder habilitar esto bien y en los barrios estamos trabajando en aquellas situaciones que son muy complicadas, como los sanitarios, que es la rotura del caño de agua y que ese pozo grande que queda, queda en el sistema, digamos, muy peligroso. Yo le comentaba antes que nos interrumpiera el señor que esa máquina que estábamos viendo, ese rodillo gigante, está muy nuevo. Me decían que hacía cuatro años que no se utilizaban algunas máquinas, ¿puede ser después que se rompió la planta asfáltica? Hay varias situaciones que tenemos con las máquinas, con distintas máquinas y que estamos tratando de llevar a ponerla en óptimas condiciones. Es verdad, hay muchas máquinas que nos encontramos que estaban realmente, hasta este momento hemos tenido máquinas que estamos tratando de arreglar, muchísima maquinaria que estaba parada hace mucho tiempo y se fueron poniendo en condiciones. En este corto plazo, porque entendamos que nosotros iniciamos en corto plazo, a esto sumémosle el receso que se estuvo por el tema de la fiesta y aquellos días de lluvia que nos están impidiendo, lamentablemente, seguir con el plan de bacheo continuamente. Pero es así, se pusieron en condiciones, con el aporte también de vialidad provincial con algunas otras máquinas, estamos llevando adelante todo el sistema de bacheo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Daniel Clivio, quien es subsecretario de Obras por Administración. En este caso, trabajando personal municipal en esta esquina, en Babio e Italia. Trabajos de bacheo, pero que también se realizan otras obras, no específicamente en este lugar, si en otros barrios, por ejemplo, repavimentación, trabajos de cloacas, cambios o roturas a raíz de caños de agua que se hacen los arreglos correspondientes. Todo un programa que no hay un plazo estimativo, lo decía él, porque es altísima la demanda que hay en distintos puntos, zonas de la ciudad de Paraná, pero en principio hay que decir también que a raíz de este arreglo hay cortes de calles en las calles aledañas, las calles que rodean esta esquina. Trabajos de bacheo aquí en la ciudad de Paraná, en esta esquina de Babio e Italia. Gracias, Lisandra, hasta luego. Y nos vamos a meter ahora en el mundo de...